Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura tan especial de las predicciones de amor, dinero y mucho más de Libra para este próximo año 2023. Escuchadla si tenéis a Libra como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzarlo más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura Libra felicitándoos a todos, las fiestas, feliz navidad, feliz año nuevo 2023, estamos a pocos días de celebrarlo. He estado con mi familia, espero que vosotros también y estoy un poco resfriada, por tanto haré la lectura más despacio y tranquilamente para todos vosotros. Comenzaré enseñándoos las barajas que he estado seleccionando, especiales, superlunaris de tarot, para saber todo aquello que te está importando, Libra del amor o puede ser dinero, economía, todos los aspectos vamos a verlos a través de todas las barajas, pero esta en concreto nos hablará mucho más del área económica y financiera para ti, Libra. Octava Casa Tarot, una baraja que me encanta porque tiene unas ilustraciones maravillosas entre la fantasía y la realidad, otros planetas y descubriremos, Libra, quién piensa en ti, quién te ama, a quién vas a conocer este próximo año 2023, una baraja completamente amorosa, con muchos corazones anatómicos y mensajes de amor. Tú estás aquí, conmigo, en la tierra, Libra. Nos miramos desde el espacio y desde la tierra misma, una baraja espiritual y vuestros guías Libra van a decirnos qué es lo que debes de hacer para conseguir tus sueños. No es una baraja especialmente romántica, pero sí muy familiar. Pueden ser que haya abuelitos, padres, hermanos, que os estén acompañando, hay sueños que realizar, os dirá exactamente en qué punto estáis de la vida y qué haréis para modificar vuestro destino, que también algunas veces podemos hacerlo. Mi baraja de mensajes Libra, toda una declaración de amor, palabra por palabra, de aquella persona de la que no sabes nada, que quisiera decirte en este momento qué es lo que no se atrevió a compartir contigo la última vez que te vio, que siente cada vez que se va a dormir, ve tu nombre por todas partes, unos mensajes muy adivinatorios y claros para todos vosotros. Vamos a descubrir la verdad, como el tarot nos dice. Y comenzaremos con nuestro oráculo basado en el tarot de 127 cartas sintiendo amor. No deseando en un futuro, sino ahora mismo, con los sentimientos de tu persona Libra, a quien encontrarás el año que viene por tales meditaciones, sueños que te esté teniendo, o tú con esa persona, los números maestros, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, la estrella, vidas pasadas, el 6 de copas, sabremos quién va a entrar en tu vida y no solamente qué es lo que siente por ti Libra, sino cómo puedes completar tu unión con él o con ella con consejos muy explícitos dentro de esta baraja. Os va a sorprender. Libra. Y lo primero que haré, Libra, es sacaros vuestras iniciales en el amor. Libra. Libra en el amor. Libra. ¿Quién te ama? Puede ser en secreto un admirador o admiradora. Libra. Libra para este año 2023. ¿Quién te ama, Libra? Libra. ¿Cuáles son estas iniciales de amor? Y hay dos que han saltado por sí solas. Son la W y la M, mi amor, mi amor. Y, la K, la Z, la U, la S y tengo la C. Una C de casa M de mi amor. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y, Libra, voy a sacar este número que no solamente os acompañará esta semana, sino para el 2023. Cuando estoy haciendo una lectura, las palabras no tienen tiempo. Podéis escuchar esta lectura ahora o dentro de cinco meses. Es completamente válida. Y adaptadla a vuestra situación. Y este número especial, que puede ser un aniversario, fecha de cumpleaños, ese número que veis tantas veces en el móvil, en el reloj o cuando salís a la calle, en un ticket de la compra, Libra, este número que os guiará en el amor en este 2023, va a ser, Libra, este número, va a ser este, Libra, el 3. El 3, y quiero que veáis, amigos, porque en la base de la baraja de Superlunaris, yo he puesto a la emperatriz, Libra y Tauro, representando al planeta Venus con toda la abundancia, no solamente en el amor, pariendo con esta persona, Libra, sino todos tus deseos de los paraísos más fervientes y luminosos de otros planetas, con flores exóticas que están a tu alrededor. Vas a parir, puede ser niños, alguno que lo estoy deseando, un embarazo real, otros, muchos proyectos en áreas económicas y trabajos que habéis pensado con mucha ilusión, pueden ser muy creativos, que tengáis que hacer algo por el mundo con el número 3, relaciones sociales, donde estáis al frente de un comercio o servir a otros. Número 3, con grandes expectativas y resultados, la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, el 3, número asociado a Júpiter que va a resplandecer todo este planeta tan enorme y grande del Sistema Solar para traeros aquellos frutos y cosecha que no están siendo paridos por otros, sino por vosotros mismos, y donde estaréis con una persona, el 3, y alguien más. Vuestros proyectos serán compartidos juntos y con muchos deseos y felicidad. Libra, este número 3, me habla de la materialización de nuestros deseos más mentales. El 3, si lo veis, está en nuestra baraja como número maestro, 3, 3, 3, todo aquello que habéis soñado por la noche, que habéis estado visualizando, meditando con vuestra persona, un proyecto en el área económica, un trabajo, que es aumentar en el salario, todo va a suceder con la carta de la Emperatriz, y este número 3, o un 3 de copas. Mucho brindis y celebración con las personas que amáis. Alegría y fiesta. Gracias a todos de corazón por estar en nuestro canal, por vuestros hermosos comentarios. Tanto tengo que agradeceros, Libra, gracias. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y dejadme todo aquello que queráis compartir. Comienzo nuestra lectura, yo tengo penos en Libra, también me siento con esa capacidad como vosotros, Libra, artística. Puede que la Emperatriz esté hablando de un proyecto que queráis hacer desde el punto número 0, bien, seguiréis hacia adelante, Libra. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Libra, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Y cada vez que yo invoco a mis arcángeles son San Gabriel, San Rafael y San Miguel para vosotros. Libra. Voy a preguntar, ¿qué le depara a Libra en el amor en este próximo año 2023? Llamas, gemelas. Amigos, cuando salta esta carta, y es la primera, ¿quién te ama, Libra? He preguntado desde el principio, he nombrado el 6 de copas, he dicho este número 3, porque no solamente vais a ser 2 en las estrellas y en la tierra, sino que habrá, puede ser niños, más familiares que os acompañen como toda una familia. O vuestros proyectos como llamas gemelas se hagan reales. Es una persona Libra que sí te ama muchísimo, que te considera su llama gemela porque te ha visto en sueños, te ha estado rondando, has preguntado por ti, te espías, sabes lo que estás haciendo como una verdadera llama gemela que nunca se separa de ti, ni emocionalmente, espiritualmente, siempre. Está conectado a tu tercer ojo hace tiempo como una llama gemela, si estáis aquí, que estuvisteis con otras almas también, no solamente vosotros dos solos, pero estando en otras dimensiones y estrellas y alcanzando un punto de unión para estar juntos eternamente en las próximas vidas y os unisteis como una gran alma y tanto os amabais, Libra, que decidisteis retornar a la tierra en cuerpo físico porque necesitabais un cuerpo para poder tocaros, para poder engendrar y tener más niños o algo más, una casa que os hiciese felices. La ansiedad de la separación, ¿por qué ocurre, amigos, si estáis en una dinámica de llamas gemelas? Porque necesitáis aprender por vosotros mismos, no es una persona que nunca, jamás, esta persona no te haría daño conscientemente y tampoco algo que resultase muy grave, puede separarse de ti o no querer una relación, Libra. Pero este próximo 2023, tu llama gemela se acerca hasta ti y vais a estar juntos porque es imposible, Libra, seguir tu camino o que la otra persona que te ama lo haga por sí sola. Físicamente os necesitáis tanto como mentalmente y todos los sueños que habéis tenido con vuestra alma gemela, si así lo percibís, son completamente ciertos. A través de los sueños tu persona se quiere comunicar, estoy aquí, amor mío, vibro como una energía desde las estrellas. Caminé tantas veces durante las calles y te encontré. En ese bar pudo ser un restaurante, una cita o una aplicación social a través de internet y vosotros supisteis que algo era tan grande y especial desde el primer momento que mirasteis a esta persona a los ojos. Transparencia, llamas gemelas, Libra y este encuentro con la persona que tú amas. Número 3, materialización. Libra. Que le depara a Libra. Si hay una persona que te ama tantísimo, Libra, y que tú la amas. Estás aquí escuchando esta lectura. Y yo siempre pido la intervención a mis guías y a mis ángeles y arcángeles para vosotros, para que os den luz en este camino de llamas gemelas. No es sufrimiento, es evolución y crecimiento. Libra. Veamos, Libra. ¿Qué le depara a Libra? Tengo esta carta, aprendizaje. Justo de lo que os estaba hablando, amigos míos. Puedo saber lo que está ocurriendo. Habéis dudado de vuestra situación. Sin embargo, sentisteis tan incómodos que es lo que quería nuestro Padre, Creador de la Tierra, Dios. Sé capaz de levantarte. Hija, hijo. Lee, escucha. Aprende de ti mismo. Porque para estar con la persona que tú más amas, has tenido que salir de tu zona de confort. Y toda esta evolución y progreso que has tenido en tu vida, Libra, ha servido para reconocerte a ti misma, aunque estuvieras sola físicamente sin tu llama, y a él o a ella si estáis en separación. Y la separación es solo una ilusión. Son espejos ficticios, amigos. Todo este crecimiento lo compartiréis con la persona que amáis. Y entenderéis cuando él o ella esté en cara a cara por qué ha tenido que ser así en este momento oportuno para vosotros. Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En este próximo año, 2023, para Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En este próximo año, 2023, Libra. Unas de copas, amigos míos, una carta más. Veo que se acerca a esta persona que te ama mucho, te ha podido escribir hace poco tiempo, desea hacerlo. Y no será a mediados de 2023, será mucho antes. Una persona que te busca. Dentro del mar, como esta chica, y en las estrellas. Y estrellas de copas. ¿Qué le depara a Libra? Una nueva historia de amor. Estoy comenzando esta nueva contigo, amor mío. Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? Libra, tú eres mi balance, mi divina femenina, estoy contigo. Chakra del corazón. Transformación. Y la carta de compromiso. Amigos, una persona que viene con estas intenciones tan serias. La carta de la muerte que yo tanto amo. Estaré hablando en primera persona como si canalizases, que lo canalizo, lo que tu persona siente, o a través de las cartas, o con mi intuición. Arcano Mayor número 13. Escorpio, Plutón. Tú, gracias a tu aprendizaje, a tu saber estar, valores, cualidades y virtudes, has sido capaz de convertirte desde una crisálida a una mariposa. Y no solamente en una, sino en cientos de ellas que despliegan toda tu hermosura. Tienes un trono como una reina, Libra, y vas a estar brillando para mí como lo hacías desde las estrellas. Voy a hablarte, comunicarme a través de las mariposas. Quiero ser tú, como esta carta del yin y el yang, como el as de copas, y que los dos nos entreguemos hasta el fondo del océano. No tengo miedo, porque nunca me he perdido contigo. Te he encontrado en este mundo que a veces tiene oscuridad, luces y como mariposas, algunas veces siento hasta libélulas, amigos míos, están rondando a lo largo de vuestra persona. Hay ciertos animales que os inspiran o que los habéis visto como símbolos a vuestro alrededor, haciéndoos más grande. La carta de la muerte es inspiración, creación, dejando atrás etapas que ya han sido de crecimiento para vosotros. Y va a haber un periodo muy abundante con la carta de la muerte. He visto mucho el número 13. Vienen trabajos nuevos para vosotros, reconocimiento, otros cambiaréis, os iréis a otros países, viviréis con vuestra alma, llama gemela, con este as de copas y as de pentáculos. Mucho equilibrio emocional, físico con la carta de transformación. Una hermosa reina que es como os ve vuestra persona. Muchas chicas en estas cartas y no hay demasiadas. Chacra del corazón, yin yang, la carta de transformación, aprendizaje y romance. Cuánto te amo a mi alrededor. Si habéis visto mariposas, decídmelo en comentarios, o pueden ser algún tipo de animal, un ave u otros que yo sentía que tengan luces, amigos, las luciérnagas. Voy a poner Scorpio en esta maravillosa carta con tantas mariposas. Tú eres yo, te abrazas al mundo, lo sientes, Libra. Quiero que hagáis meditaciones y que sepáis que estáis conectados a vuestra llama gemela a través de vuestro chakra del corazón. Y que cada vez que amáis al mundo, a la naturaleza, a los animales, las mariposas, más unidos estáis con esta persona. Dejad que vuestro corazón hable por sí solo. Los latidos que os unen a ti y a él o a ella. Te quiero tanto y te puedo sentir tal como eres. Habéis tenido algún tipo de revelación intuitiva o corazonada, amigos míos. Chakra del corazón muy despierto con esta persona. Alguien que está muy vinculado a su corazón, que a veces se toca mucho el pecho o vosotras, queriendo sentir a la persona que amáis. Yin y Yang, tú eres mi contraparte, mi divino equilibrio en el mundo y en las estrellas. No te estoy dejando sola, amor mío. Aunque tú estás haciendo danza, yoga o algún tipo de ejercicio que os recomiendo hacer, te sujeto bajo las cuerdas de las estrellas para que estés conmigo. Quiero que estéis tranquilas, haciendo meditaciones y cumpliendo vuestros propósitos en la tierra con esta carta, vuestro divino masculino y la carta de aprendizaje. Compromiso y romance, as de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Quiero estar contigo en la misma materia, sentarme contigo en una mesa con muchas luces alrededor, velas y porque siento tanto, amigos, que hay muchos animales, hasta fantásticos, que están alrededor de vosotros. Algunos serán muy exóticos y los habéis visto y os mandan señales. Señales, descubrid su significado. Quiero que te sientes a mi lado y poder darte un anillo de compromiso, de boda y que juntos brillemos más, junto al mar y las palmeras. Tú y yo solos para proponerte este compromiso y que podamos formalizar nuestra unión, una casa juntos, porque ya es hora de que paramos, como la emperatriz y estas llamas gemelas, todo lo que hemos deseado en este mundo. Hace tiempo que dejasteis atrás a esta persona o que no habéis encontrado un amor verdadero, Libra, porque la persona que se acerca es tu llama gemela. Aquí no hay confusiones, es un alma que eres tú, que tú te puedes identificar y la sientes porque esta persona te ama muchísimo. Te hace crecer, elevarte en el mundo y ser mejor persona. Eso es lo que hace una llama. No hacerte sufrir eternamente, aunque nos duele y pasamos la noche oscura. Haz de copas, cáncer, pistis y escorpio con muchas cenas, conquistas, invitaciones. Una persona que te va a invitar a salir a muchos sitios, viajes, reuniones, a su propia casa, si es otro país. Una persona excesivamente muy romántica, Libra, para ti. Voy a poner en el as de copas, cáncer, pistis y escorpio, signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio en compromiso. Yo estoy comprometido contigo desde que te conocí en el universo. Amigos, una persona idealista puede verse muy joven con la carta de transformación, muy sensible, vulnerable, que a veces se ha sentido desprotegida y teniendo que sobrepasar muchas barreras y creencias, romperlas de él o de ella misma, para entender que era una llama gemela o a una relación de este tipo. Amigos, voy a sacar mi baraja de mensajes y sabremos qué quiere decirte exactamente con palabras. Es un viaje enorme, eterno, no solamente en esta vida. ¿Qué quiere decirle esta persona a Libra, que guardó dentro de su corazón, Libra? Libra. ¿Qué quiere decirle esta persona a Libra dentro de su corazón, que no te dijo que sueña contigo, Libra? Te ve en sus sueños, con una imagen muy romántica, como esa reina, con gran pureza, juventud, belleza, y no importa la edad, sino que te sigue viendo tal y como te conoció, Libra. Me pareces increíble, como mujer u hombre. Libra. ¿Qué quiere decirle esta persona a Libra desde su corazón? Libra. ¿Qué quiere decirle esta persona desde su corazón? ¿Qué no te dijo al despedirse, Libra? Libra. Una carta, has tirado hasta la tarjeta, amigos míos. Pasado. Desde hace mucho tiempo te ama y le amáis. Reina de copas. Telepatía. Pasado. Una persona que se arrepiente mucho de no estar contigo. Algunos que me estáis escuchando, amáis a esta persona desde 20, 40 años. Tal vez. Yo desearía volver atrás en el tiempo y responder tus llamadas y mensajes que ignoré. No entiendo cómo no te dije lo mucho que te quería. Fue una despedida muy parca. Sin demasiadas palabras, Libra. Por eso yo tengo estas llamas gemelas, la carta de transformación y dos ases con número uno que significan nuevos comienzos. Ojalá te hubiese respondido, puede ser a un WhatsApp, un email, a una carta y te hubiera dicho que te quería en ese entonces. Hubiera tomado tu mano, como en la carta de romance, te hubiese abrazado y te hubiese dicho, amor mío, vamos a quedarnos juntos. No sé por qué, pero que te amo. Te amo tanto es lo que tu persona siente. Telepatía. Te hablo con mi mente todo el tiempo. Me gustaría que recordases lo felices que fuimos juntos. ¿Te acuerdas todavía? Habéis tenido esta escena o en sueños, en realidad, o chateando, queriendo estar los dos juntos de una manera muy romántica, cenando, durmiendo, pero sobre todo muy sentimentalmente, para hablar de todo lo que habéis hecho durante este tiempo que habéis estado separados. Recuerda mucho esos momentos de felicidad contigo. Le encantaba mirarte a los ojos, Libra, reina de copas, la vidente del tarot, cáncer. Nunca había creído en las llamas que me las, primera carta, pero lo que siento me ha hecho buscar información de por qué estoy así. Tú, nosotros, porque compartimos, somos la misma alma, nuestras mismas manos, corazón, mente, piernas. Me has hecho buscar información de por qué sueño tanto contigo, de por qué veo números, por qué me siento así, tan conectado contigo, telepáticamente. Escucho repetitivamente los mensajes que me mandas, amor mío, y tu persona necesita inundarse con mucha agua para saber lo que le está sucediendo como esta reina de copas. Haced caso a las visiones que tengáis, si tenéis un poder psíquico muy desarrollado, clarividencia, clariodiencia, clariconocimiento, clarisentencia, y escuchadlos, porque sí son ciertos y nos dan información como la reina de copas. Os ve como su propia reina, su mujer u hombre perfectos, esposa leal, tierna, con mucha mesura y con gran protección del mundo. Vosotras, estáis siempre con vuestra copa, ayudando a los demás, con muestras de copas. Si tenéis niños, sois muy agradables, tiernos, os encanta jugar, tenéis mascotas, algunos, muchos animalitos alrededor. Y siempre la gente acude en vuestra ayuda, Libra, con esta reina de copas. Eres mi esperanza, sí puedes ser mi mujer con esta reina de copas. Te veo así, tierna, sólida, y siempre estás conmigo al lado. Por eso recibo tantos mensajes y sueños. Cáncer en la reina de copas. Voy a sacar esta baraja y sabremos, Libra, ¿qué quieren deciros vuestros guías espirituales? Ángeles y arcángeles, consejos para Libra, para cumplir sus sueños. Bien, vamos a ver, Libra, Libra, una carta de consejo para Libra de sus guías espirituales y ángeles. Pueden ser vuestros ancestros, personas que se hayan ido, pero su alma continúa aquí y os están cuidando. Libra, esta carta para Libra va a ser esta. Mucha meditación, teníamos la carta de chakra del corazón y se repite, amigos míos, la meditación. Abundancia en esta vida. Podría ser como una especie de maracuyá o de melón. Y hay una persona que está subiendo un valle rosado lleno de amor, que quiere conseguir abundancia en el mundo material, mucha sensualidad con su persona, estar íntimamente y prosperidad. Ahora, seguid este punto que os marca el universo con una barca como si fuerais a atravesar un nuevo portal con mucha riqueza y abundancia en el plano amoroso y también material. Todo, la pulpa y hasta las semillas van a regar vuestro cuerpo y este río hermoso a través de los valles rosados y las estrellas y auroras boreales. Libra, qué hermoso. Meditación, con el chakra del corazón, hay una mujer que se desdobla, pueden ser planos astrales, otras dimensiones. Respira profundamente en el bosque, como hace esta chica. No necesitas llevar nada a tu alrededor, Libra. Siente la abundancia de la tierra bajo tus pies. Naturaleza, una gran energía que se va a abrir y muy protectora. Balance, una palabra que he repetido, balance, mesura, equilibrio, con vosotras y la reina de copas y esa carta de esa divina reina en transformación. Haréis las meditaciones, os conectaréis más con la tierra sin olvidar las estrellas que es de donde vinisteis. Llamas, gemelas. Y vais a conectaros más con vuestra persona con la carta de meditación. A obtener muchos frutos con la carta del punto de placer. Muchas frutas exóticas que os pueden gustar y que tengáis en vuestra casa. Decidme esas frutas que os gustan tanto. Voy a sacar el tarot y ahora sabremos algo más en cuanto al amor. Que nos quiera decir una carta que le depara a Libra en el amor en el próximo año 2023. Para Libra, que le depara a Libra en el amor en este próximo año 2023. Libra en el amor. ¿Quién te ama, Libra? Esta llama gemela, esta persona tan sensible y amorosa. Libra, y sacaré una carta. Libra en el amor para el 2023. Libra, esta carta. ¿Cuál es esta carta? Pongo mi intuición. Libra en el amor. Libra, Libra. Y es esta carta, amigos míos. El hombre colgado. En esta tiene otro significado diferente porque hay una flor que se está abriendo. Como en los bosques del chakra del corazón y en la carta de meditación. Libra en la base de la baraja. Tengo un as de pentáculos. Y la carta de la estrella. Estoy llegando con el tres de bastos, que es aries, amigos. Si estabais esperando frutos en lo material, tengo esta carta tan positiva del punto de placer. As de pentáculos que se repite. La carta de la justicia y la estrella. Hay grandes acontecimientos que están por llegar. Muchos esperáis viajes como este. Tres de bastos. Sol en aries. Brillo con todas esas antorchas o cerillas bien levantadas mientras que tú estás corriendo, Libra. Pero ahora estás tranquilo o tranquila. Esperando la llegada de alguien que pudiera estar lejos de ti a través de un viaje. Y que ha tenido ausencia con la carta del colgado Neptuno Piscis. Momentos en los que no habéis hablado tú y él. Y por eso tengo tantos ases y un reencuentro. Necesitaba, cariño mío, estar en este bosque. Mirad, amigos. Lo que sucede, que siempre quiero que las veáis varias veces. Hay un chico. Un chico, parece un niño, que se cuelga de este árbol abriendo flores a su alrededor en un bosque lleno de plantas y muchos frutos. Hay una chica que está sola en un bosque. Otra está sola en un bosque. Vuestra persona no ha estado tan separada de vosotros como vosotros creéis. Puede ser físicamente, sin hablar verbalmente. Pero sí a través de las meditaciones, visualizaciones, sueños o intuición que también tiene este hombre colgado. He tenido que dejar atrás todo aquello que tenía que replantearme en mi vida. Una persona que puede cambiar hasta de trabajo, de moverse a otro país. Y yo siento con tu persona que sí han existido ciertos bloqueos, pero son creencias, barreras. Algunos estaréis separados por ciertos aspectos culturales, por edad, pero esta persona sí es competitiva. Acepta retos con la carta del colgado y nunca deja de mirar las flores que hay a su alrededor, que están pariendo también conjuntamente con estas tres cartas a la vez. Los dos habéis estado en procesos muy similares como llamas gemelas. Libra, en estos bosques también me encuentro yo, amor mío. Cuando tú has estado sola en tu casa, yo también lo estaba. Tres de bastos, una persona que puede llegar o tú puedes iniciar viajes. Libra, con la persona que amas. Aries, en esta carta, todas las bendiciones estarán llegando a vuestra vida. No solamente en amor, materiales, proyectos, algo que deseasteis mucho, con gran ilusión. Para los que estéis jubilados, sé que me veis mucho. Puede ser una pasión estar con vuestros nietos, encontrar pareja, hacer algo que no pudisteis hacer desde hace mucho tiempo. Ahora es el momento de hacerlo con el tres de bastos. Tengo la estrella, Neptuno, voy a poner el colgado, Piscis. La estrella, esta carta de la justicia, necesito tener yo este balance. Libra, justicia, arcano mayor, número 11. ¿Cuántas veces, Libra, os sentisteis? Porque tengo mujeres que están solas, aprendiendo duramente de la vida y queriendo palabras del amor de vuestra vida, de vuestra alma gemela o de la persona que va a llegar. Esta balanza, amor, se compensa gracias al corazón que yo pongo en él y a una pluma de avestruz. Soy como una garra fuerte en el mundo. Daré un golpe, pero las palabras tienen que ser exactas. La verdad en mí mismo. Me alejé, pero no estuve tan separado de ti como tú creías, porque soy tu colgado. Y desde ti comienzo el viaje de mi propia admiración y la tuya en llamas gemelas. Este puño en alto revela toda la grandiosidad que tiene tu persona por esclarecer la verdad y poner vuestra situación en equilibrio. Como si fueran esta balanza, dos, las llamas gemelas. Porque hay nubes, pero las estrellas siguen estando aquí como en esta carta, que es una carta muy real de la NASA, amigos míos, una de una nebulosa mariposa que amo. Eso es lo que va a ofrecerte tu persona. Verdad, aclaración, reconciliación, regreso contigo, tengo el as de copas, el as de pentáculos. Ahora lo haremos posible. No necesitamos contarnos más mentiras. Somos almas, llamas gemelas. Nos entendemos, somos espejos tú y yo. Nos miramos en la misma dirección. Lo haremos todos juntos y terminaremos este proyecto de vida que tenemos y reiniciaremos otro en las próximas vidas. Puño, fuerza y garra con esta persona. Algunos de vosotros estáis lejos. Puede ser en otro país o con algún tipo de diferencia, que para mí no lo son, sino que son más bien aportes entre nosotros. Si puede ser por edad, libra o estatus, que para mí no significan nada ni para vosotros tampoco. Tu persona lo pondrá en balance. La carta de la justicia, libra. Así está tu persona, libra. La estrella, acuario. Arcano mayor, número 17. Un as de pentáculos que se vuelve a repetir. Tauro, Virgo y Capricornio. Yo soy el mundo entero. La lemniscata, porque un 17 hacen un 8 tumbado, como la fuerza o como el mago en el tarot. Yo represento los sueños, aquellos en los que creo desde mi mente y convertiré en realidad. Amor, cuántos marcos y puertas tenemos a nuestro alrededor. Los triángulos de la tierra y nuestras hojas se abren desde las meditaciones, desde lo que tú y yo hemos querido conseguir tantas veces en este sueño eterno. Abriré los bosques, traeremos frutos entre nosotros todos. Soy la tierra, aunque no dejo de pensar, en las estrellas que nos acompañan y cruzaremos los dos un nuevo inicio. A través de este portal, donde las montañas, donde luces, verdades, estrellas, muchas más y agua están conjuntamente cada noche. Una persona radiante, libra. Muy apasionada, idealista. Aunque tenga una mediana edad, o puede ser 50 o 70 años, libra. Es una persona que sigue teniendo estos sueños encerrados en la carta de la estrella, que no deja de pensar en el universo y de mirar y de pedir que sus sueños se cumplan. Puede tener hijos, va a haber una reconciliación con vosotros dos, o nacimiento, si esperabais de hijos, o de proyectos juntos con esta carta de la estrella y este as de pentáculos. Voy hacia ti, voy a escribirte un mensaje, voy a comunicarme contigo con la estrella, vamos a sanar tú y yo los momentos en los que hemos estado solos, separados y teniendo algunos problemas, o puede ser que tu persona o tú tengáis que separaros o cumplir una serie de propósitos. Y hay dureza en algunos de ellos, pero con la carta de la estrella va a haber alivio y respuestas, no solamente de tu persona, sino de vuestros guías espirituales. Haréis las meditaciones, se repite mucho, la tierra para vosotros, todo lo que sembrasteis desde 2022 hacia atrás se cumplirá en este 2023, libra. Proyectos materiales, dinero, abundancia, negocios, socios, as de pentáculos, la carta de la estrella, dos cartas formidables y no tengo que deciros mucho más, amigos míos, porque si esperabais negocio y dinero, llegarán con estas dos cartas. Alguien que te está mirando desde muy lejos y a veces estoy en mis sueños y coloreo hasta las paredes. Siento que algunos de vosotros tenéis paredes que no están solamente pintadas de blanca o pueden ser de otro color o paredes que tengáis que sean infantiles con estas estrellitas. Otros pasaréis a lo largo de grandes aeropuertos, recogeréis cintas de las maletas con estas cartas porque este acontecimiento será real y se viene para todos vosotros. Libra, voy a dejar la carta de la estrella, acuario, con nuevas metas, aspiraciones, reconciliaciones, etapas en vuestra vida, dejando atrás ese sufrimiento, vuestras noches oscuras o de soledad. Y voy a poner aquí, ya he puesto todos los signos de tierra. En lo económico, Libra, Libra, quiero darte mi mano, mi mano. Si mi mano fuese una estrella, ¿qué haría yo contigo? Persona enormemente romántica, piensa mucho desde el corazón, Libra, esta persona. Libra, ¿qué le espera en lo económico a Libra en este próximo año 2022-23? Tres, amigos, diez de pentáculos. Satisfacción, proyectos, tres de pentáculos, hablo de Capricornio. ¿Habéis trabajado en algo que sea espiritual, creativo? Porque, como veis, esta es muy literal, parecida a Rider-White. Hay una mujer que está trabajando en una catedral, que coopera con otros. ¿Alguno de vosotros dos tiene con vuestra persona algún proyecto que haya sido generado o ideado entre vosotros, puede ser que los dos hayáis ido a una iglesia o que hayáis tenido un comercio, que tengáis una misma carrera, que compartáis algo dentro de una misma área y os entendéis completamente. Una persona Libra que te observa y que también te va a ayudar en este mundo material. Todos tus sueños en crecimiento, cumplidos y sobre todo muy estables en esta carta del tres de pentáculo. Si estabas esperando algún tipo de asociación, tengo la carta de la estrella, el emperador, diez de pentáculos, más riqueza, un negocio, una actividad muy artística que tú desees, tu propia pasión, se hará real con todas estas cartas. Sigue trabajando porque aquí hay mucho esfuerzo puesto en vosotros, Libra. ¿Estáis deseando también sanar o curar a otras personas? Puede ser a través de la palabra o que seáis terapeuta, un sanador, psicólogo, porque como esta mujer, ayudáis a otros en el mundo a recuperar su balance. La carta de la estrella vuelve a decirme lo mismo. Mucho éxito empresarial. Si queréis estudiar algo nuevo, queríais conseguir este negocio tan rentable con la carta del emperador, arcano mayor número 4, Aries. Os vais a sentar como si fuerais el mismo presidente o presidenta de Estados Unidos. Y vais a mandar sobre otros. Sois personas las que me escucháis muy fuertes. Podéis tener en vuestra carta astral algún signo de fuego con este emperador. Aquí hay banderas, muchos documentos, aspiraciones, fotografías, y queréis sentiros como el amo del mundo. Con vuestra llama gemela y más personas, porque tengo el 10 de pentáculos, os apoyaréis en vuestra familia para conseguir todas estas monedas, riqueza, casa, si queríais viajar, cumplir sueños. Este emperador tan grandioso con la estabilidad y la abundancia. Aries, lo he puesto, la carta de la estrella y 10 de pentáculos. Acuario, de nuevo, reconciliaciones y comunicación con tu persona con estas dos jarras. No tengo amor, porque estoy leyendo en lo económico, pero también tengo el sentimiento de algo muy espiritual entre vosotros y sentimental. Personas, ambos, con las cartas que yo veo, que vuestras creencias, pensamientos son muy similares. Algunos habréis hasta trabajado con esta persona alguna vez. Queríais hacer que todo vuestro conocimiento creciese junto, porque aquí hay un pájaro, un pájaro que representa a un Ibi, nuestra sabiduría. Y siempre, aunque nos digan que terminamos con el conocimiento, no está para siempre en esta tierra, no es cierto, estaré siempre en las vidas siguientes. Pero debéis de disfrutar de la vida, porque como los animales, no todos son eternos. Disfrutad de lo material, Libra. Vais a tener abundancia. La carta de la estrella, sueños alrededor, verdad y mucha iluminación. Hay un destino que os está guiando desde la primera carta de Llamas Gemelas. Vuestros guías espirituales, vuestros dones psíquicos, personas que están a vuestro lado, vuestros papás, mamá, abuelos, hijos, hasta vuestras mascotas, como este perrito, están con vosotros para haceros la vida mucho más fácil y que cumpláis vuestro don divino, sobre todo de propósitos de la vida, como una llama gemela. Diez de Pentáculos. ¿Alguien, Libra, ha podido estar tratando de separarte de tu persona alguna vez? ¿Conflictos o que tu persona se haya divorciado? ¿O tú lo estés por hacer o llegue ese momento? Mira del Diez de Pentáculos. Hay tantas monedas, pero hay desorden. ¿Queremos el mundo material y los bienes? Por supuesto que sí, porque es necesario tener dinero, una casa y todo lo que... la comida y poder pagar a otros por su trabajo, sus servicios. Pero no quiero que nunca el Diez de Pentáculos se convierta en que las monedas, el dinero, el alma que está encerrada o nuestros bienes tapen nuestros besos, amor mío. Quiero que te vistas de rojo, que te abras las manos, que ninguna moneda pueda apoyarse y que tú y yo nos abresemos como si fuéramos dos niños en el Seis de Hopas, amándonos para siempre. Pensad en tener abundancia, Libra, pero que el dinero o los bienes nunca lo serán todo y menos eternamente. La estrella y el Diez de Pentáculos. Mucha alegría, festividad, sanación, curación para vosotros, estos grandes retos espirituales. Algunos de vosotros tenéis un trabajo espiritual o sois trabajadores de luz, sanáis a otros o los ayudáis con algún trabajo que pueda ser de abogacía o de administración, donde siempre tenéis que estar apoyando a otros trabajos que sean de carácter social, Libra. Quiero que me digáis en comentarios qué estáis haciendo por el mundo, porque estáis muy despiertos con la carta del 3 de Pentáculos, Llamas Gemelas y la estrella que se ha repetido dos veces. El mundo material es necesario, Libra, como esas monedas que hemos visto. Pero lo primero, Libra, es el amor. Por supuesto, nuestra salud es lo que yo más pido para vosotros. Y luego el mundo material, porque casas hay muchísimas, dinero también, dinero va y viene, pero el amor, el amor eterno de esa persona o nuestros padres, nuestras familias, nuestra salud, yo quiero que sea bueno para vosotros, para los que me escucháis y todos vuestros familiares. Y vais a tener mucha de ello. Mucha salud, mucha salud con la carta de la estrella, estas bendiciones espirituales. Aprovechad todo, seguid estudiando Libra si os interesa algún tipo de proyecto, libro, ciencia, algo que sea interesante con este pájaro que aparece en la estrella y alcanzad la verdad de las montañas. ¡Qué hermosas imágenes! Y bien, Libra, hasta aquí llego con vuestra lectura y quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. Gracias a todos por estar aquí en nuestro canal, por vuestros comentarios. Activad la campanita, dejadme un like, poned todos los comentarios que queráis, aquellos sueños que tengáis, si sois almas, llamas gemelas. ¿En qué os reconocéis, Libra? ¿Qué queréis conseguir de la vida? En lo económico, ya os digo que hasta socios encontraréis muchos proyectos abundantes, Libra. Si estás pensando lo que sea que hagas, seguirás porque sí va a haber mucha abundancia en tu vida. Y aquellas personas, como en el 10 de Pentáculos, que os decía que os puedan haber separado, puede ser una exmujer o un familiar, un padre o madre, que nos quieran porque sois, puede ser algunos que tengáis un estatus social o diferencias de edades o de países, religiones. Primero, el amor, amigos míos, porque con respeto, entendimiento y con voluntad, os aseguro que todas las personas de este mundo nos podemos entender. Que las diferencias no nos hacen ser diferentes como seres humanos, sino ser más grandes aún y compartir la sabiduría que tienen otros con nosotros. Pues bien, gracias a todos, Libra, por estar en esta lectura. Voy a seguir grabando las lecturas semanales. Os envío mi corazón, muchos abrazos, besos, bendiciones para todos. Felices fiestas, feliz Navidad, feliz año nuevo 2023, Libra, que comenzamos con un 7 y será radiante, magnífico. Siempre es mucho mejor el próximo año. Gracias a todos, feliz año 2023 y nos veremos en la siguiente lectura. Y quiero leer comentarios sobre la lectura. Gracias y os responderé siempre que pueda. Gracias de corazón.